Mi rol es ser el puente para que nuevos talentos encuentren su lugar soñado donde puedan crecer, brillar y llevar su carrera a otro nivel. Soy Lina Ángel y los invito a vivir un día muy especial conmigo porque estamos celebrando nuestro Interns Day para seleccionar a los practicantes de Diallo Colombia. Hoy estamos recibiéndolos para elegir a los que harán su pasantía con nosotros. Les cuento que se inscribieron más de mil practicantes, así que siéntanse orgullosos, felices de ser los analistas en este gran proceso. Más de mil estudiantes se inscribieron, presentaron una prueba y luego tuve el honor de seleccionar a 80 talentos. Y así como mi cargo, hay otro rol super cool en Diallo. Te invito a conocerlos aquí.